En el año 2012 arrancarán su escaparate musical, artistas y diversión del 28 de septiembre al 14 de octubre en el centro de ferias y exposiciones con artistas como los Basque Sounds, Rake y Café Tacuba. El evento inaugural será amenizado por rock mexicano a cargo de Caifanes, según lo declarado por el alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla, donde se prevé romper la meta de asistencia de 44 mil personas en la inauguración. Esperamos 50 mil personas con Caifanes el día de la inauguración, es lo que esperamos, la verdad va a ser mucha gente. Con una rueda de prensa se anunció las tradicionales fiestas del sol, donde todos los menores de 12 años, personas con capacidades diferentes y cumpleañeros tendrán acceso gratuito todos los días. Los niños menores de 12 años van a ser completamente gratis, no va a haber costo para los niños, los adultos martes y miércoles 30 pesos, jueves a domingo 55 pesos los adultos y vamos a seguir con la promoción de que todos los lunes la entrada es gratuita. Los estacionamientos tendrán un precio general de 30 pesos y solo la sección preferente tendrá un costo de 100 pesos. De acuerdo al calendario de artistas que se presentarán en la Isla de las Estrellas, Caifanes se presentará el 28 de septiembre, el 29 Rake, el 30 Grupo Pesado, 1 de octubre Susi 4 y Son de Palo, el 2 Ana Victoria Verdaguer, el 3 Vittelmanía, el 4 Anatella Lafourcade, Julieta Venega se presentará el 5, Jess y Joy se presentarán el 6 de octubre, Los Basket Sounds, el 7, Tiranos del Norte, el 8, Hawk Dog, el 9, Tommy DeClerc, el 10, Panteón Rococoya Avalanche, el 11 de octubre, Fidel Rueda y Aferración Norteña, el 12, Playa Limbo y Bemol, el 13 y Café Tacuba cerrará el 14 de octubre. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Víctor Medina para lacrónica.com